¿Cómo andas profesor Juan Manuel Galvez? ¿Cómo andas Juanma? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andas profesor? ¿Qué lindo tenerte por acá? ¿De bien? ¿Usted no tendría inconveniente que nos vayamos a un miércoles, a un jueves, a un sábado? Porque los lunes como que venimos todos más pesados. ¿Y el lunes es donde más tenés que entrenar? Claro, viste que al fin de semana le damos duro. Viste que voy... Pero no, escúchame, ¿no hace mal entrenar un lunes después de que uno cargó demasiado el estómago al fin de semana? No, no, no. Porque usted los lunes es duro en las clases. Deja de cama uno, y uno viene pesadito los lunes. Y más un fin de semana de lluvia, viste, que se prestaba para comer. No, el lunes le hago un poquito más tranquilo. Mentira, mentira. No le mienta a la gente porque yo voy los lunes y nos mata, es la verdad. Después los miércoles que es metada de semana es más tranqui. De tal, estamos destruidos hasta el lunes. Es que si vos arrancás el herramienta recién el martes, ya empezate con el pie izquierdo. Bueno, pero no se puede arrancar el lunes tranqui e ir subiendo el martes un poquito más, el miércoles un poquito más. Claro, así es lo que le hago, el lunes tranquilo, el martes un poquito más. Si usted dice que no es mucho esfuerzo el lunes, a mí me cuestan mucho los lunes. ¿Cómo andan las clases, profesor? ¿Andan bien? Bien, bien, gracias. ¿Seguimos sumando alumnos? Seguimos sumando ahí. Mucha gente, ¿no? Una pregunta que me hicieron ayer justamente, una vecina que está con ganas de ir a entrenar con usted y me dijo, ¿pero no es malo entrenar con el frío? No. O sea, porque ella me decía, yo transpiro mucho, me dice, y si estoy transpirando y me agarra frío, ¿eso no es malo? Claro, si vos entrenás y no te cambias la remera transpirada con el frío, obviamente que eso... Bueno, pero dice que uno va a entrenar y después se queda charlando un ratito o en el transcurso que va hasta su casa te enfrias. Ah, claro, ahí lo que deberíamos hacer es, con la remera transpirada... Hay que hacer como hago yo, yo llevo una campera y la dejo, ahí, colgadita en el árbol. Y después cuando terminamos los ejercicios, viste, antes de subir a la moto, meto a la campera... Claro, una vez que terminamos de entrenar, lo que hay que hacer automáticamente es rápido, arriba de la remera transpirada nomás... Abrigarse. No, poneme una camperita, ¿cómo hacen los jugadores de fútbol? El que ve el fútbol en la tele... O sea, no es malo entrenar con el... No, no. ¿Y tienen más efectividad de entrenar, con frío o con calor? Mirá, si tienen más efectos, entrenar y mejor... Porque ahí dice que con el calor se transpira más. Claro, sí, pero las calorías son las mismas. Yo creo que el cuerpo humano es uno solo y transpira con frío, con calor, con calor... Es la misma transpiración, es con frío, calor, es la misma. Bien, bien, bien. Se queman a mí más calorías. Bueno, hoy entré con dudas de la gente, pero vamos a entrar en el tema de hoy, profe. Porque después se me va la hora, viste, y ya no hay tiempo para hacer ejercicios acá. Profe, hoy vamos a hablar del fortalecimiento de las rodillas. ¿Por qué es importante y cuál es la forma de fortalecer las rodillas? Claro, la forma, obviamente que eso para fortalecer después una lesión. Pero antes de una lesión, para evitar esa lesión de un ligamento roto o un menisco roto, lo que hay que hacer es entrenar y estar bien fortalecido lo que es la zona del cuádricep. Ajá, las gambas. Las gambas. Eso, generalmente, por ahí uno se golpea, se rompe los ligamentos por falta de entrenamiento, por falta de estar fortalecido. No digo que vos podés entrenar, haces mucho ejercicio para fortalecer el cuádricep, no digo que no te podés lesionar. Te podés llegar a lesionar igual, pero tenés menos riesgo al 70% que no te vas a lesionar si te trabajas. Bueno, pero el caso de los deportistas es muy común. Claro, en los jugadores de fútbol, jugadores de radio, por ejemplo. Pero el común de la gente que no tiene una actividad física tiene riesgo de lastimarse más. Tiene, exactamente, tiene riesgo de mal lastimarse. Claro. Por el tema... Sobre todo a la gente grande, viste, que a la gente grande le cuesta mucho. Exacto. Estos ejercicios que estamos viendo ahí, son justamente para fortalecer... Claro, ahí trabaja, por ejemplo, si vos estás lesionado de la rodilla, por ejemplo, y estás haciendo la rehabilitación, ese ejercicio de la escalerita es una señal para que vos nos piense del dolor. Y ese con el elástico que lo veo en todos lados. Claro. Esa bandita, bueno, eso es lo que trabaja ahí, el cuádrice, fortalece el cuádrice con puntita de pie, bandita. Y lo mismo en ese ejercicio también lo mismo, ahí trabaja el cuádrice. Todos son ejercicios que van fortaleciendo la zona del cuádrice para la rodilla, justamente. Ese también son ejercicios sencillos que se puede hacer ahí en casa. O sea, el tema es fortalecer la gamba. Claro, para después de una lesión del cuádrice. Ahí está. No hay que fortalecer la rodilla, sino fortalecemos la gamba para que esté bien la rodilla. Porque después de una operación, obviamente, el cuádrice, que es la gamba, como decís, queda débil, pierde masa muscular. Entonces, todo ese ejercicio recupera otra vez la masa muscular. Yo estoy viendo ahí parte de los chicos que van a las diferentes clases, ¿no? Veo gente de todas las edades. Sí, de todas las edades. O sea, no hay un tope de edad como para poder hacer estos ejercicios. No, no, son simples. Son simples y mirá ese ejercicio, por ejemplo, no se levanta. Ese te hace doble todo, profe. Claro. No lo hice ese. Claro, complicado. Ese, por ejemplo, con el peso de su cuerpo no me va a estar levantando. Y ahí ese chico, por ejemplo, también viene una lesión. Es un chico, yo no veo medio de un señor mayor. Sí, hermano. Sí. No sé quién es, le mandamos un saludo. Claro. Se me va a enojar ahora porque le dije el señor mayor. Y, bueno, él, por ejemplo, viene una lesión, que es futbolista, y en ese caso se hace ese ejercicio. Profe, ¿usted cómo separa al que es deportista del que no es deportista? Por ejemplo, para estos ejercicios. Claro. ¿El que es deportista le hago hacer con elementos, con pelota, por ejemplo? Claro, porque yo veo en el horario que yo voy, yo no soy nada, cero deportes. Pero hay chicos que juegan al fútbol, que juegan al vole. Claro. ¿Es diferente el entrenamiento, es más pesado el ejercicio o es el mismo? Le aprieto, sí, a lo que son jugadores, sí, le exijo un poquito más con el rendimiento que tienen que tener en la cancha. Ajá. Y le doy variante con otro tipo de elementos, por ejemplo, con pelota. Claro. Le hago un ejercicio. Con razón, yo no toqué nunca la pelota en un mes inmediato. Este, porque no soy futbolista. Y el que, y está el que no juega al fútbol, entonces no le hago hacer con elementos. O está también, lo veí esa variante, le digo, el que no juega al fútbol, le digo, ¿qué le hace con pelota? No, 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 así nomás. Y entonces le hago así sin pelota nomás. Las clásicas flexiones que uno hace en casa a veces cuando tiene ganas de hacer ejercicio, que lo hace mucha gente, ¿sirve? Sí, cómo no. O sea, las viejas flexiones. Sí. Esto, por ejemplo, ya me habían preguntado, ¿para qué es el elástico? El elástico, bueno, hoy en día siempre se trabajó, pero hoy más todavía se trabaja para la zona de fortalecer lo que es los autores. ¿Cuál es el autor? Por ahí la gente no sabe. El músculo que está entre las dos piernas. Claro, entre las dos piernas. Y si eso no está bien fortalecido con las banditas, eso que se da ahí, vos en cualquier movimiento, hasta inclusive vos en tu casa baldeándote, podés lesionar si no están fortalecidos los autores, el isquiotidal. Entonces, es lindo fortalecer toda esa zona de las piernas para que no tenga ningún tipo de lesión. Bien. ¿Qué recomendación le podemos dar a la gente, a nuestros adultos mayores, que entonces tengo muchos abuelos, abuelas que se viven cayendo? Claro. ¿Qué pueden hacer ellos de simple, como para ir fortaleciendo de a poquito? Claro, se pueden agarrar una silla y sentarse, como en forma de sentadilla, que el glúteo toque la silla y me subo. Bajo y me subo. Un ratito todos los días. Un ratito todos los días. Después, por ejemplo, en una silla que suba con un pie y baja. Bien. Y eso es un ejercicio que le va a trabajar para fortalecer todos los cuadros. A mi abuela, por ejemplo, le hacía sedes. Ah, ¿usted le hace hacer ejercicio hasta a su abuela? Usted no tiene piedad. A mi abuela, ella que tenía problemas también de la rodilla. Después de 60 años, tiene todos los problemas. Se nos complica después de esa edad. Sí, sí. Entonces le hacía ese ejercicio. Entonces, cuando ella salía a hacer los mandados... Estaba fuerte. Estaba fuerte. Claro, es muy común hoy en día que se caigan. Sobre todo, a cierta edad, uno pierde la estabilidad. Y alguno te dice que es loco, que estaba para hacerle así eso, pero es... Puedo salir a la calle y agarrar un pocito y ella está fuerte. Bien. Yo todavía problemas de estabilidad no tengo todavía. Porque yo tengo problemas de coordinación. Problemas de coordinación serios tengo para los ejercicios. Bueno, ¿hoy hay clases, profesor? Hoy vamos a hacer alguna... Sí, hoy hay clases. Ajá. Hoy... Bueno, hoy voy a ir. Todo el horario. Hoy voy a ir a las 20. Le mando un abrazo grande a todos mis compañeros de las 20. A todos. Porque si empiezo a nombrar, me voy a olvidar de alguno y se me van a enojar. Me vienen reclamando que no les mandamos saludos. En serio, ahora ya te empiezan a dar... Me empiezan a dar, sí, sí, me empiezan a dar porque no mando los saludos. Pero hay... Yo no me sé los nombres de todos. ¿Ustedes ya saben los nombres de todos? La mayoría sí, todos. ¿Sí? Pero quizás están, sí. Claro. Bueno, yo el primer día que fui, el primer acercamiento lo tuve con Roberto. Ah, Roberto. Así que le mando un abrazo grande a Roberto que no para de hablar, es una máquina de hablar. Pero fue el que me dio la bienvenida. Es albañil el señor. Sí, él es albañil. Es un señor grande. Es un señor muy grande. Este es de mi edad más o menos. Y él fue el que me dio mucha motivación. Sí. Y a su hermana, también que es una mujer grande también. A Paola. Paola, que me acompañó a caminar el otro día a la Vuelta a la Manzana. Sí, teníamos que correr y empezaron a caminar. Estaban en Junín. ¿Qué dice? Entonces nos fuimos a caminar un rato con ella. Y de paso le dimos. Porque ahí, lo bueno es eso de estas clases. Sí. Con los amigos y el que, por ahí hay chicos que vuelan con los ejercicios, pero te ayudan. Te ven que vos no podés y te ayudan. A mí hubo dos que me ayudaron mucho. Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel Valenzuela, si no me equivoco. Grupo. Que creo que está estudiando profesorado de Educación Física. Sí, está estudiando profesorado. Y él me veía, viste, y no fue como ustedes, que se ríe porque no te sale el ejercicio. No, se acercó y me ayudó. Vio que el profe estaba muy distraído. Entonces dijo, claro, estaba distraído, estaba en otra el profe. Entonces me dijo, vení, mirá, esto es así, así, así. Me ayudó mucho. Y después me ayudó con las pesas Rufo. Ah, Rufo. Rufo me ayudó mucho. Rufo es prefecturiano. Así que para que vean que hay todo tipo de gente. Hay todo tipo de gente. Así que está muy bueno. Lindo, lindo grupo. Y después hay dos que no me acuerdo, que siempre me bardean. Las dos que me pedían que les mande saludos, ¿se acuerdan? Marcela es una. Marcela es una. Claro. Sí. Y Jessica. Marcela y Jessica. Un abrazo grande. Y a Belén, para que no se nos enoje. Ah, Belén. A Belén, para que no se nos enoje. Porque después me va a hacer morder popatán. Este, que es un perro. Fíjate que nos vamos conociendo todos. Es como una gran familia eso. Me gusta. Eso es lo lindo que uno le trata de integrar a la gente. Que no tenerle de menos nada a nadie. Y me dijeron que todos los grupos son iguales. Sí. Porque tengo compañeros que hay días que van a la siesta, hay días que van a la mañana, hay días que van en el horario que te voy. Yo voy en el mismo horario siempre. Porque hay gente que va rotando. Que van rotando por el tema de su laburo. Claro. Y por ahí no pueden esta semana. Los Luna a mí me marean. Este, porque un día va Néstor, otro día va Ariel. Me marean, ¿viste? Porque son parecidos encima. Juancito los hizo todo igual. Y lo seguimos esperando a Juan. Vamos al gimnasio, profe. Dale. Vamos al gimnasio. Ay, que me duele la rodilla, profe. La humedad. ¿La humedad afecta los dolores así tipo las rodillas? Claro, pero es normal. Es normal. Es muy común escuchar a las señoras y a los señores grandes decir, ah, esta humedad me hace duele todo. Sí. Va. Más cuando tenés un golpe o una lesión. Está justificado entonces mis dolores de hoy. Bueno, ¿por dónde arrancamos, profe? ¿Qué es todo esto que estás jugando ahí? Eh, hay varios ejercicios para hacer, ¿vos me vas a acompañar? Obvio. Sí. ¿Cuándo le dije que no? Vamos a agarrar una bandita. Cuando no hacía ningún ejercicio yo te la ayudaba. Agarramos la bandita. Uh, la pelada. No sé otra vez. Va entre las piernas, arriba la, o sea, mejor dicho, entre la rodilla, arriba, ahí. Arriba. Sé que no sabía, pero es muy angosto esto, profe. Esto es maldad, porque yo sé que hay unas grises que a mí me entran bien. Esto es maldad pura. Pero vamos a tratar. Uy, Dios. Nada que me diga caer. ¿Te gustan? No son las ideales para hacer ejercicio, pero... Ahí, profe. Ahí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer después de una lesión, es fortalecer bien lo que es el cuádrice. que son ejercicios sencillos vamos a hacer tres pasitos para atrás para el costado y tres para el otro costado y después vamos a hacer para el área de un problema de coordinación profe está donde consigo estas banditas en casa no tenemos claro pueden comprar ahí por por san lorenzo al frente de tarjeta naranja ahí pueden conseguir tranquila la bandita perfecta y es la cata hay que abrir mucho las piernas las piernas va a ser a la altura de lo ancho de hombro y con puntita de pie vamos a trabajar tres pasitos para allá me voy a sentar bien ahí en esta posición y ahí hago 1 2 3 3 para este lado ahora no subo el cangrejo ahí y otra vez tres para aquel lado no subo no subo a no subo ahí mantengo abajo tampoco me vengas a matar acá cuando tengo invitado y ahora acá otra vez para los costados no es como la ola que voy así no es acá en esta posición y mantengo ahí tres pasitos para un lado y tres para el otro así con punta de pie hacemos con puntita de pie pero me cuesta con los zapatos profe y ahí va ahí otra vez más bien va 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 queriendo te duele todo te duele mucho de esta parte profe ahora hacemos lo mismo te fortalece un poco hacemos lo mismo pero hacia adelante ahora tres pasitos adelante también en puntita de pie todo con puntita de pie para adelante 33 y no nos conté pero le calculé y crea atrás y 3 atrás vuelvo otra vez a la espalda profe esta espaldita bien derechita miro al frente la cura hacia atrás hasta me agite el gordo que no da más ya estamos bien hacemos otras extremas así y ahora hacemos 3 adelante 3 atrás 3 al costado y queda del otro todo continuo adelante 123 atrás 1 2 3 3 3 igual otra vez adelante no te copes no es una clase de esto es demostrativo una vez que empezó a quemar ahí tengo que ahí tengo que seguir haciendo dos tres veces más y recién trabaja el cuadro bien es un ejercicio el otro es en el lugar acá uno y uno una acá y una acá pero hay que abrir las piernas ahora si tengo que abrir bien y van a abrir y la abajo y la arriba claro es acá a la vida del conductor vieron abajo 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 y va para un lado y el otro a esta es pan comido está esta tarde en las clases a cómo te la hago está bien y ahora en esta posición para esta abro y junto eso me cuesta ahora y juntos todo con puntita de pie las manos cintura en la cintura bueno no tengo pero hay usted no se ríe o podría venir a hacer ejercicio acá juan y ahora y junto ahora y junto no doy más y ahora si dejo la bandita por fin porque también está cortando la circulación y acá vemos tu coordinación y es el problema de tu equilibrio yo tengo unos problemas de coordinación mortales este otro ejercicio para fortalecer el cuadro y voy a estar pero de la abuela son este una un buzo se llama que una goma que para fortalecer también justamente el tobillo o la rodilla todo lo que sea después de una lesión ya sea todillo o rodilla o rodilla que era el tema que estábamos hablando hoy no y este voy a mantener acá en puntita de pie sin que el talón toque el piso sino ahí y voy a tratar de este profe equilibrio ahí mira ahí y hay uno dos una más la miedo de tres ahí aguanta y aguanta todos esos aguanta todo el barro que trajo el profe de de la plaza galvez que está viviendo tremendo y ahí vamos y trata hacerlo a mí más si me caigo no se rían escuchar una cosita este un poquito más ancho de hombro bien en el medio en el medio sí y ahora y ahí bajo en una forma de sentadilla y subo sin carnes sin carter ahora su al profesor tengo un equilibrio único y ahora ahora hacemos con el circo hacia todo esto ahora hacemos con puntitas como la puntita ahí hubo pusiste la planta del pie y ahora lleva más ahora claro la puntita y ahí se va a complicar un poquito y damos y mis dedos han sido cortitos no tengo garras y todo era para abajo nada puedo y arriba pero acá juega mucho el equilibrio profe claro y ahí empieza a trabajar el cual me dejan todo destruido por el próximo invitado que una nota sería la próxima con hoy hicimos con dos y ahora hacemos con uno y que este pie la acompaña con un pequeño apoyo en el piso ahí y subo ahí y subo es más fácil yo vengo con esto dale hacemos los piso y hago fuerza con esta con la lesionada vamos a suponer que la rodilla es derecha la lesionada esto me hace acordar otras cosas pero bueno espalda derechita y va muy complicado hago 10 15 y ahora hacemos la última vale la última no hay más la última con esta prepararme dos litros de agua bueno bueno la isla la clase la tengo que mostrar otra vez esta hacemos parado primero a la esa no así no hice lo hice la otra claro a lo que hacemos esa y está acá trabajo ahí y hago presión hacia abajo y más como parece sencillo pero no son tantas y una musiquita de que va a estar y medina en este inspirado es ahí y ahí flexionó y estiró presión y escuchamos los que tenemos las patas cortas de esto de pan con vida si no estira mucho si no estira mucho la rollo un poquito más y ahí va a quemar ahí va a quemar un poquito para todo yo soy capo haciendo esto y no sabes como tres vueltas claro ahí entonces hay trabajo un poquito más yo no me hago responsables y rompo la goma me estoy haciendo con esto y me estiré acá porque no el cuadro y se tiene que trabajar aparte de ese me dolió acá también hay que trabajar más profe basta de clases contame dónde te encontramos para hacer funcional al aire libre entrenamiento al aire libre donde te encontramos gutenberg y chubut gutenberg y chubut ahí estamos viendo imágenes todos esos ejercicios podemos hacer ahí proceden todos esos ejercicios hacemos ahí si hacemos hacemos ahí bueno yo empecé hace un mes chicos todos los horarios a las 8 de la mañana a las 14 a las 15 a las 16 a las 20 y a las 21 y todo el día y podés elegir el horario un día puede ir a la mañana otro día a la siesta otro día a la noche así es y por ejemplo alguien que no hace ejercicios como yo que hacía 30 años que no me movía una pierna es personalizado el tema claro le adaptamos depende de cada uno si uno que hizo siempre activa física le adaptamos al deporte y el uno que nunca hizo nada también la adaptamos a partir de qué edad pueden ir profe en la edad que quiera hay chico adolescente también de 13 años 12 que van bien así que pueden ir también hay chicos jóvenes y también hay gente de mi edad y hay personas mayores también que van exacto está muy bueno nunca es tarde para hacer ejercicio exactamente nunca es tarde bien yo fui con el objetivo de bajar de peso y me encontré con que libero estrés ahí salgo con una carga energética espectacular aparte conocí gente muy linda en los grupos la verdad que es hermoso yo te invito a todos que se acerquen a gutenberg y chubut a las 8 de la mañana a las 9 a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde a las 4 también a las 4 también a las 8 de la noche y a las 9 de la noche la van a pasar espectacular esto es de lunes a viernes es entrenamiento funcional al aire libre con el profe juan magal les invito a todos a que entren en las redes sociales también lo encuentran como juan magal vez así o juan migal vez yo no tengo como juan mí como juan mí pero bien que tiene un facebook juan ma también si creo en los botes tengo así no soy mucha de las redes pero lo vi que tiene también otro facebook por ahí medio oculta y saco y esas palitas para algo al profe tiene que limpiar profe nos vemos hoy a las 20 el programa el próximo lunes si yo quiere si yo quiere gracias profe que lindo tenerlo al profe que lindo arrancar los lunes mentira arrancar los lunes después que uno come como bestia sábado y domingo tener que venir a hacer ejercicio no es muy simpático pero le ponemos a onda gente si yo lo hago acá ustedes lo pueden hacer en casa tranquilamente y si tienen ganas de acercarse vayan con el profe que está bueno también